Hacia amigos continuando en tendencia vía streaming Radio 1029FM.com estamos conectados a través de las redes sociales de Dani Gotera en sus plataformas digitales aquí continuando con Dani, bueno nuestra invitada VIP Dani estamos observando también tus plataformas digitales observamos que ya tienen más de 500.000 reproducciones en YouTube cuéntanos esa nueva iniciativa, esa nueva proyección en el canal de YouTube como un mes ¿no? ¿qué tiempo tiene en el canal de YouTube? La canción apenas tiene un mes, pero las 530.000 creo que son son en total de todos mis videos, hay un video que tiene casi 300.000 visualizaciones en YouTube que fue mi tercera canción, fue bastante impresionante bueno el hecho de que solamente era mi tercera canción creo que en el top ya es como la sexta o séptima, no recuerdo muy bien pero la tercera tuvo 300.000 vistas on the top va por casi 30.000 vistas entonces bueno vamos a probar también wow wow espectacular bueno los pueden seguir también en su plataforma y en tus redes sociales también le pueden dar click directamente correcto tienen el link en la biografía de mi cuenta de Instagram en tu canal de YouTube Dani cuéntanos un poco sobre el desarrollo de esta canción bueno hablamos un poco bueno de tu inspiración, de tu experiencia y cuál es el mensaje que le daría bueno a los nuevos artistas, a las nuevas proyecciones a los nuevos talentos surianos para que puedan enfrentar bueno desde ya la experiencia desde ya una base que tú has tenido bueno para que entonces tengan esa referencia y ese apoyo en ti claro, bueno como te estaba comentando antes yo sentía este deber, estas ganas de mostrarlo porque no es algo que se asuma porque se asume de un artista grande, de un artista tan pequeño y créeme que te sorprenderías con la cantidad de artistas pequeños que hay acá en Maracaibo en Venezuela hay un estudio en cada destino literalmente son muchos los que quieren surgir en este mundo del arte de la música entonces creo que el mensaje más que todo sería obviamente no dejen que esto los afecte porque como yo le digo son personas que no tienen nada que hacer con su vida y son comentarios que siempre van a llegar sea lo mejor del mundo o no sea lo mejor del mundo a todos los que ingresamos en este mundo pasa porque trae todo lo que yo le llamo la dualidad del medio creo que todo tiene su lado positivo pero todo tiene su lado un lado tan positivo y bueno el lado positivo de este mundo es esto los comentarios malos, las críticas, la envidia hay muchísima envidia en este medio pero obviamente hay que saber sobrellevarlo creer en uno mismo, saber de lo que uno es capaz que puede dar uno al público y obviamente empoderarse eso se trata todo de creerse muchísimo en ti y bueno surgir a pesar de todo y luchar porque las cosas se van a abrir en cualquier momento encantado Dani excelente mensaje para toda la colectividad y bueno apoyarse en Dani para cualquier entonces experiencia, cualquier duda y bueno cualquier apoyo en sus producciones musicales Dani encantado de estar hoy aquí en el programa en Tendencia bueno en todos los programas en Tendencia o en las redes de Dani Gotera vamos a ver posteriormente parte de esta entrevista y las nuevas producciones que también estamos pendientes por subir en todas las plataformas digitales gracias Dani bueno por estar hoy acá acompañándonos estaremos super activos a través de todas estas plataformas digitales y seguirte en toda tu carrera musical muchísimas, muchísimas gracias un placer para mí acompañarte el día de hoy gracias